Salom, soy Mariana Celia, mi comunidad es el Círculo de la Costa del Caribe. Salom, soy Eitan y voy a Datisrael, Guatemala. Salom, soy Kida, voy a Datisrael en Guatemala. Salom, soy Salomón Celia, mi comunidad es Círculo Israelita del Caribe. Hola, soy Ester de Datisrael, Guatemala. Una de las cosas que amo es el judía, es el Shabbat, porque puedo compartir en familia y es un momento especial. Shema, Israel, Adonai, Eloenu, Adonai, Echale, Amin. ¡Sigyo soon! Shema, Israel, Adonai, Echale, Amin.